ello de europa para aguantar gente aquí está un nuevo vídeo por canal esta vez de mainz estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que si se acuerdan habíamos abierto la caja fuerte y había como un reloj al parecer mi teoría es que los relojes van en ciertos lugares porque marcan como ven cierta hora por ejemplo este acá marca las 2 y 25 27 más o menos 25 27 27 entonces lo que pienso yo que hay que buscar un reloj en la casa que marca todo el 27 y ponerlo ahí es lo que yo no por qué si se acuerdan este marca por ejemplo está acá marca otro horario entonces tendríamos que buscar uno que marque a esa hora y la cosa también que la maíz se lo estoy diciendo que la maíz se nos está apareciendo cada tres segundos entonces está más complicada la cosa más dura la cosa y está súper bueno este juego hay que decir la verdad me ha encantado espero que ustedes también lo hayan disfrutado y como siempre dejen sus likes comentarios suscríbanse ahora mismo somos 49 quisiera llegar a 100 hasta antes que se acabe el año vamos a seguir acá ya vieron que la maíz se nos aparece cada tres segundos la pesa y allá hay algo parece que está dando la vuelta era el reloj este marcaba las 12 y 25 entonces mi teoría buscar un reloj que marque las 12 y 25 este no la marca entonces era lo que donde hay otro error error no reloj hay unos relojes abajo y hay un reloj arriba a la casa eso según lo que yo estaba investigando acá está investigando acá arriba cuando subimos hay un reloj para buscar uno que marca las 2 y 25 y 25 y ahora lo que estábamos viendo donde está el reloj acá había un reloj míralo acá por ejemplo este no marca las 25 este marca otro horario entonces sencillamente debe estar abajo y se lo digo debe estar abajo porque no se me ocurre donde haya más más reloj en esta casa son los únicos relojes así que yo he encontrado así como que caiga ya más nada bueno pero aquí hay unos cuantos aquí es donde está pero cerrar la puerta esto por ejemplo marca otro horario este acá no veo ninguno que marca las 2 y 25 vamos a ver que ninguno ningún reloj marca esa hora y aquí hay 3 aquí hay 3 entonces la manison pesa cada 3 segundos mira buscándonos este marca un horario que es nada que ver 5 y 15 no era 5 y 10 que 5 y 10 no si si a ver no ese no es 5 y 10 la manison pesa esta que nos sale cada 3 segundos no creo que en el cuarto este haya un reloj uuuh pesa brother que pesa la odio pues me sale cada 3 segundos loca pesa ya que tengo tenemos en esta época celular hay que usarlo no entonces lo que voy a hacer es voy a tirarle foto a los relojes para verles que horario tiene cada uno no o bueno tengo una cámara que también me funciona le puedo tirar foto a todos los relojes estos mira creo que este y este van juntos pero no no sabes que creo que este vaya el de la casa espera déjame tirar una foto pero no puedo subir para arriba bueno igual tengo que ir aca pero creo que este uuuh fuuuh que cabrona ya me queda cada 3 segundos no sale bro que pesa bro me sale me cerra la puerta así de la nada cuando ya tienes completado las cosas bro que pesa y esto ahora ahora estoy más confuso pero es que te cambian los relojes así o que será que tenemos que que te cambian los relojes así Bueno gente, tengo una teoría A lo mejor es que tenemos que hacerle match A todos los relojes Pues si se ven Estos dicen una hora, acá ¿No? Estos acá dicen otra ¿No? Pueden intentar eso, a ver 5 y 25, ¿no? Esto es como las 6, ¿no? Las 6 y 40 A mí me da lo mismo Los sustos de la Madison A mí como que la Madison Me da lo mismo Pesajo Entiendo muy susto Acá vamos a ir a 3 segundos Acá pesajo Sí, mira Aparecer debe ser así Eso ponen esa hora, ¿no? ¿Quién soy yo? Lo más cercano, ¿no? Sí, es eso Bueno, ya pusimos la hora ahí ¿Y este cuál es? Ahora vamos a ver uno Que tenga los horarios de este Creo que el de allá El de la zona Tiene el de este El del principio De la zona al principio Tiene el de ese Va buscando Creo que es así Ojalá hace falta Porque ya no soporto La Madison Que nos aparezca A 3 segundos Me cierra la puerta Es graciosa En la cara El bobo ese Pegándole Ahora nos va a aparecer seguro La Madison Pesada Viene para arriba así Sí, cómo no Gracias Gracias Pesada Una tóxica Aparece acá 3 segundos Como que ya estamos En lo último, ¿no? Pienso ¿No? Cuanto Entonces Mi teoría Ahora Es que Este Va acá Tiene que ir acá Tiene que ir acá Tiene que ir acá Casioso Faltaría Este de acá Che Marca Es ahora No sé dónde Dónde estará Pesada No había ningún reloj ¿Verdad? Mira dónde está El otro reloj Mira dónde está El otro reloj Mira dónde está El otro reloj Pesado Este es el que me falta Este es el que me falta Gente Vamos gente Vamos gente Que no quiero que se me aparezca Venga la madre Vamos gente Terminamos esto Vamos Dime que sí Vamos Bro, bro Lo terminamos Por fin Bro Oh che Oh che Viajamos en el tiempo ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh che No, 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 no Se va a poner duro la cosa Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué pasó aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora es de sésamo? ¿Y ahora? ¿Se quedó así? No sé ¿What? ¿Y ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y ahora? ¿No se abre la puerta? ¿Y hice lo de los relojes? Ay, gente Ay, no Nos cerraron acá Ah, que nos cerraron acá Nos cerraron acá ¿Será que tengo Pero sí Hay que tener una foto? Ay, 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 ay Bro, ¿y este reloj? ¿Dónde va? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Cómo será? Ok, no tiene No tiene manisilla No tiene nada Bro, ¿y para dónde hay que llevar esto? Creo que Yo he visto un reloj de eso Pero no sé dónde En qué parte Todavía no abrieron Ay, no, shit Oh, shit No sé No puedo 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 está a casa ¿Por qué no está sucediendo ¿como con la combinación? pero si yo abrí eso ¿como con la combinación? no me diga más cosas con los relojes no me diga debe ser será la combinación de de allá 1,2,3 1,2,3 1,2,3 4,5,6,7 y 1,2,3 ¿como? what? ¿combinación donde? por favor que no me aparezca la maíz ¿combinación donde? bueno lo único que se me ocurre es hacer una combinación acá ¿combinación? 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 ahora sí me dan todo loco pero no sé dónde está la combinación bueno mientras que no nos salga la maíz a empezar ya no estoy bien pero ese tipo no salía cada 3 segundos que no sé yo yo he visto ese reloj en alguna parte anda, anda tranqui ahora anda tranqui ahora no es bueno porque ¿sabes lo que dices no? que viene siempre la calma antes de la tormenta ¿no? o algo así yo no sé o la calma después que se vamos a seguir vamos a ver que pasa ¿está abajo? bueno, cerraron el baño ¿o esto estaba cerrado ya? acá no pienso que sea y acá no pienso que sea porque acá no hay nada yo tiro fotos ¿qué es lo que hay que poner acá? ¿será la combinación? ¿para qué? lo que se me ocurre lo que se me ocurre lo que se me ocurre es que sea allá ¿qué sabría? no creo que sea acá ¿he visto un reloj grande eso? creo que es acá que lo vi ah, debe ser la combinación esta papá sí, sí, sí debe ser la combinación esta a ver, ¿cuál era? ah, tengo que ver el cuaderno claro yo no recuerdo si, ya me lo dijiste ¿está 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 lo que se me ocurre? lo que se me ocurre? es un reloj grande tiene que ser uno dos tres a la izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho a la derecha y uno y dos y tres a la izquierda entonces tres a la izquierda ocho a la derecha y tres a la izquierda estas son por sencillo claro uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres pero lo hice bien a lo mejor es que estoy contando uno de más porque estoy contando las flechas como uno, ¿no? pero bueno, vamos a ver son uno, dos, tres a la izquierda es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete a la derecha exacto y uno y dos y tres a la izquierda son siete a la derecha uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y uno, dos, tres no entonces tiene que ser uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ocho uno, dos, tres perfecto tenía que ser así pa pero aquí está el money vamos a ver a una llavecita Johnny Johnny andamos Johnny ¿dónde? ¿y para dónde tengo que ir con la llave Johnny? bueno nos dieron una llave algo es algo y acá ¿yo? ¿y no estás? creo que sí ah, mentiroso sí, verdad yo lo vine uy vamos a ver el Johnny vamos a ver el Johnny eso no señor ahí el Johnny ahí el Johnny ahí el Johnny ¿será acá? pues sí aquí hay que ir donde el Johnny ala bueno aquí vive el Johnny uuuh esto está durísimo uuuh esto era la sala de papá ¡Aaah! ¿qué pasó aquí? ok le voy a decir lo que dice eso no sigue para salvar al pájaro el conejo salto en el aire dejando todos sus amigos atrás la serpiente cuando el tiburón en las profundidades el plan diseñó no sé qué significa eso y está sonando un pajarito por ahí no sé mira que hay una foto pero no aquí tiene que haber algo pues mira al parecer que son tres son tres ok parece como otros acertijos de los pesados so vemos el plan diseñó es decir que lo calculó ¿no? pues entonces dice que el rabbit se quedó arriba el rabbit está arriba ¿no? se quedó arriba cuando el rabbit se quedó arriba cuando la serpiente abajo del ratón se quedó la serpiente abajo del ratón se quedó y el tiburón y el tiburón de death y en el tiburón en las profundidades este plan lo diseñó si si quedó el tiburón es el que tiene que estar abajo ¿no? pero esto es lo que queda me queda uno ¿no? porque me quedó tendría tengo no tengo todos no tengo todos ¿no? mira aquí hay otro ok ya los tengo todos entonces porque si tenemos el tiburón que está en las profundidades ¿no? la serpiente que la serpiente abajo de la rata se quedó esto es la serpiente entonces pienso que este que es más grande se va bajo la rata y el conejo que supuestamente jumped in the air pues así era bueno creo ¿no? ¿o no? ¡ah! ¡ah! ¡esto es el Blue Knee! es así es así porque no me deja sujetarlo hay que tener una foto gente y cuando le tiro ¡uy! ¡salió el Blue Knee! ¡salió el Blue Knee! ¡ay! 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 se va a poner la cosa caliente gente salió el Blue Knee este ¡ay! 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 puede ir así es así Blue Knee en un tiempo lejano le voy a contar la historia en un tiempo lejano había una criatura que su nombre era desconocido siempre vivía solo y bastante bastante me he visto en lo mío ¿no? dice que una noche que estaba super fría le dio mucho sueño y se quedó dormido por dos días ¿ok? para el tercer día se despertó con una oscuridad y una enfermedad muy seria que sus dos ojos se cayeron se desaparecieron en la oscuridad bueno la mente que no ha tenido dice la criatura como gateo ¿no? de la cama y empezó gateando buscando por sus ojos y sabía que no estaba seguro donde bueno ¿no? donde dice que hasta ahora está todavía buscando sus ojos y no sabe que pasó no WTF pero no voy a aparecer blue ni este yo no quiero eso le teme la luz utiliza algo brillante para otro no tejerte no cago en toda hora este tipo no va a salir y yo no quiero nada le teme la luz ya sabemos no el cuarto se cambió ay no ay no ay no no de nuevo gente no de nuevo no de nuevo no de nuevo bueno para ser solamente es en el cuarto ¿no? sé que esto no es imposible pero creo que el padre lo escribió que carajo se abrieron la puerta bro bro no por todo que no venga el bloony ah what the fuck que mierda ese es el bloony ay 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 bro la casa la cambiaron toda bro que carajo no ay 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 tenemos el cabeza este que esta déjame mira poner beca si beca ay 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 por que pasamos de un una madre un tope esa al bloony este yo le tiro fotos yo no se yo le tiro fotos yo tengo una cámara y la quiero usar bro what the fuck ay 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 pero me puso a ver la discoteca ay ay shit bro en serio me tenia que poner pesa el blu ni este la masera que tengo que tener una foto a ver esta mas what the fuck bro muerto? bro que tengo que hacer aqui bro? ah que para aca hay mas casa ay, aca tengo que encender toda esta mierda lo paré, lo paré, lo paré, lo paré... lo paré no? lo paré Lo paré, sí, 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 lo paré, lo paré A parecer hay que tirarle foto No sé si tengo que poner la música completa Bueno, a parecer es así, gente Normalmente tenemos que tener bien donde nos viene el pesado Lo de mi hija de pez Lo de mi hija de pez Mariquita Lo que se regalan no se quita Eres un pesado Eres un pesado Tengo una cámara y te la voy a usar en la cara Te voy a hacer el fanático número uno Ya tomamos S A parecer solamente es S Porque allá no hay más nada, ¿no? ¿Ya no podemos tocar más el disco? ¿Será que ya terminamos? Ahí va a venir Pero le tiré una foto Le tiré una foto al pesado Le tiré una foto al pesado No se muere Ahí va a venir Hay que escuchar los sonidos, gente Es lo que hay que hacer Tu cara, pi Tu cara, ¿y esto? Mira lo que es, papá Es un ojo Un ojo Es el ojo El ojo del pesado Es el ojo del pesado lo que hay que coger Es el ojo del pesado Que él venga Que nos aparezca Primero Porque así le puedo hacer la cancióncita Ahí viene, ahí viene el que se mata Ahí viene el que se mata En tu cara, pi En tu cara, pi En tu cara, se ha pesado Ahora sí Ahí viene el que se mata Ahí está Déjame ver Porque el cabrón va a venir de vuelta Yo espero que venga Bro, y ahí no hay otro ojo Ok, what the fuck Hazte gracioso Hazte gracioso nada más Ahí, vente Vente, eso pesado Vente, eso pesado Ahí, ven Ven para acá Ven para acá Que te voy a tirar una foto Que te voy a poner a bailar discoteca Ahí viene, sí, sí El pucado Bro, what the fuck Usted te tiró La foto Lo hizo pesado Tenía que haber cogido el ojo Ahora, ahora Sí soy el ojo No tengo el ojo Lo ni Eres un pesado De mierda Ya no tengo voz Ahí viene Ahí viene el tipo que se mata Ven papá Te voy a poner a bailar discoteca Ahora sí Voy a esperar a que tú Te pases la puerta Cuando tú pases la puerta Es que te tiro la foto ¿Por qué? Sí, te la voy a tirar Claro que sí Sí, ahí En tu cara, pi En tu cara Sí, 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 sí Vamos a ir a por el ojo ahora Hace falta que Vamos a ir por el ojo Corre, corre, corre Ahora hay que ir para atrás Que nos matamos Vamos para atrás Vamos para atrás ¿Se me imagino? Tiene que ser con algo Vamos a tirárselo para ir para el carajo Para que se juega Lo ni tu abuela Lo ni Lo ni Lo ni Lo ni Bro Bro En una esquina En una esquina Y esto ¿Qué tenemos que hacer aquí, gente? Bro Tiene que poner la música De molina acá A esta hora Ah Te da para No 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 veo nada nos mató hundieron a los muchachos y ahora que esta Efe esta Efe el chico esta Efe el chico esta Efe el chico pobre chico bro esta Efe a donde tengo que ir Luca me dice tu abuela cabrona tu abuela cabrona porque me dices Luca no puse a la cámara mírala ahí está ahí ay bro me cierra toda la puerta que quieres que haga son pesadas parece que es ahí la voz ¿no? pobre chico bro no puedo hacer por ahí nos trolean me cierra la puerta no puedo servir por allá y el chico anda todo cojo me cierra la puerta me baten todo soy Efe ahora si somos Efe gente ya no la cuenta el chico ya no la cuenta pero ¿por qué tiene que haber un final malo? no puedo ver un final tranqui seguro hay que ir para allá para el ritual hay que ir para el ritual si quiere que vayamos si quiere que vayamos al ritual bro porque no puedo ver un final tranqui y no hacen pasar cojo por todo mírala ahí bro la Maison pesada bro que asco que asco la Maison si quiere que vayamos para allá de una bro quiere que vayamos para allá de una yo no quiero ir para allá yo no quiero ir para ahí si quiere que no se encienda ahí bro esta Efe esta Efe el chico y esto que era bro y esto y ahora que quieres que haga me parece lo único que podemos hacer es eso déjense la foto no a ver 5 que no que no estuve manteniendo ojo todas las todas las fotos 1 a lo mejor es Comordance ¿no? bro que pesado Efe 8 cállate 8 7 1 5 5 8 7 1 5 vamos 5 5 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 7 Se quedaba ahí. Era ese. Claro, se queda. Está F. No, está F. Se cayó el frasco. ¿Qué pasa que quiero hacer? What? What? No me joda, gente. Quiere que se cuelgue el chico. ¿Qué tengo que poner la cámara? Pues sí, hay que poner la cámara. ¿Y quién quiere que me tire una foto? No, hija de su madre. ¿Pero por qué? Parece que no tenemos de otra. Vamos, gente. Somos F, gente. Somos F, gente. Pobre chico. Pero no, no hagas eso. ¿Por qué tiene que ser todo tan feo? F, F en el chat. Pero, WTF. Ahora le va a quitar la suya. Seguro le quita la silla. Pero no, se murió. Pero qué juego más raro. Ahí viene la Mainzer. Mírala ahí, mírala ahí Mírala ahí ¡Tú pesad! ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo salvar al chico? No, ¿qué lo voy a salvar? ¿De qué? Ya lo puso en la discoteca No puedo hacer nada ¡Sí! ¿Ya? ¿O qué? ¿Qué pasó? Pero por favor, no le pongan más sufrimiento No le pongan más cosas ¡Holy shit! ¡Holy, mole! ¡Ah, le voy a tirar una foto! ¡Qué rara! Yo sabía que iba a ser el chico Buena foto ¡Ah, le voy a tirar! ¡Carajo! ¡Qué rara! ¿Qué rara! ¡ OH! What the fuck No sé qué decir, la verdad que no sé qué decir, nos dejaron ahí como que salió, como se cuelga y va a volver a la vida, pero bueno, le digo que esto es una obra de arte, nunca había jugado un juego así de terror, creo que la peor parte que la pasé fue la del Blue Niche ese, con la musiquita, la musiquita ese estaba bien dura, bien pesada, y que nos aparecía, es una cosa de loco, pero sí, les digo, tremenda, tremendo juego, si lo pueden jugar un día, jueguenlo, aunque es un poquito más pesado ya cuando lo ves, pero sí, sí, la pasé mal, la pasé mal, sí, pero bueno gente, a ver a otra serie completada del canal, es un gusto siempre por mí hacer los videos, porque me entretiene un montón, me gusta un montón, entonces solamente pido que le den un buen like, que se suscriben, que lo compartan, y así estamos, dándole caña a todos los juegos que vengan, pero bueno gente, nos vemos, y hasta la próxima, bye.